La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Tanto para este vídeo como para todas las clases de tecnología industrial disponemos de las medidas de seguridad de protección individual ante todo La sea, el gelado alcohólico, la manjarilla, la gafa de protección, los guantes de nitrilo, la ventilación y el distanciamiento social Y ahora le damos paso a nuestro profesor de tecnología Muy bien, bienvenido a estar en la clase de tecnología industrial 1 La asignatura es una asignatura optativa del Bachillerato de Ciencia y Tecnología Que también es la única asignatura del sistema educativo español que prepara exclusivamente a los alumnos para estudios de ingeniería Y para otros estudios técnicos en cuáles son arquitecturas o ciclas con motivos de grado superior En tecnología industrial 1 aplastamos materiales, energías, máquinas, sistemas, diseños, fabricación y rodillas. En el primero bachillerato, la asignatura se imparte con el vehículo ecológico Lince. El Lince es un vehículo de bajo consumo que hacemos y enseñamos nosotros. Cada año construimos un nuevo vehículo para mejorar el exterior. Este proyecto comenzó en 2009-2010 y cada año pasamos 20 alumnos por eso. Como en cada asignatura de tecnología, trabajamos en el método de proyectos y en el trabajo de equipo. Al comienzo del curso recibimos la información de las años anteriores. Cada pequeño grupo se encarga de realizar un proyecto y al terminarlo lo comparte porque el proyecto es un compañero. La presencia de ambos años y días al menos vitales, con lo que las carreras técnicas son una buena oportunidad para mejorar el empleo de la calidad de mujer. En el proyecto Lince nunca faltaba a las chicas, aunque lo ideal sería que huyese la misma cantidad de chicos que de chicas. El Día Jándula es el único instituto de la universidad que participa en las carreras de vehículos de colósofo. Y además somos un centro público. En esta competición participan los mejores centros educativos de Europa. Hay universidades militécnicas y ciclos formativos de automoción. Nosotros somos el 5-80 de Europa que participamos. Y este proyecto nos da la oportunidad de realizar las investigaciones innovadas en mejorar sistemas e inventos. Aprendemos mecánica, motores, electricidad, electrónica, control, material, neumático, aerodinámica, ensayo, instrumentación, conducción segura y eficiente. Y mucho más. Con nuestro Lince 3.1 hemos conseguido recorrer 524 kilómetros con un litro de gasolina. Es como ir de Madrid a Barcelona con un litro de gasolina. Con esta marca hemos quedado el puesto 14 de nuestra categoría, de entre 50 equipos europeos. Este proyecto no podría existir sin nuestros patrocinadores. Que son Antrasa de Andúja, el Ayuntamiento de Andúja, ANPA y demás administraciones. Nuestro proyecto es educativo, joven, ecológico, internacional, de tecnología avanzada, colaborativo, en el que practicamos idiomas, trabajamos por proyectos, se crean vocaciones de ingeniería, en el que aplicamos lo que nos enseñan en otras materias, como en matemáticas, física, dibujo técnico, inglés, etcétera. Te invitamos a que participes en este increíble proyecto, que es único en Andalucía, y que te prepara para estudios de ingeniería. Para estudios de ingeniería, y que te prepara para estudios de ingeniería. Gracias por ver el video.